Hoy día vamos a probar señores Mi pequeño pony Play 5 Esto está completamente gratis Está completamente gratis en la Play Y vamos a ver como va Mi pequeño grony No pongas grony en Google Te va a asustar Peque, peque, ta da Me pecan your pony Me pecan your pony The crystal bright house The great symbol of magic And friendship in the land of Equestria And as long as Harmony lasts among unicorns Pegasi and earth ponies Its light will brighten the skies Of maritime bay But there is one young pony Who will always be ready To help us all I'm awake I'm awake Hold on Where is everypony? At Main Street from Maritime Bay Day And Hitch is waiting for me But Something's off My bag Ok, aquí empieza My little Pony Dios mío Vamos a ver Por favor que control Aguante Tiene, me recuerda a Spiro, eh Igual de feo My bag Play Controls Audio Contro- Play Controls Audio 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 Exit Audio Exit Audio Main volume Music volume Voices volume Sounds volume Audio Controls Controls Play That bunny took it Momento épico Bueno, pero momento es tonto agarrar estas estrellitas, wey Vamos a ver que más sale Presiona este botón, ni siquiera ponen X, wey En la cara de conejo me da miedo Justreo que llegué al sitio hu' Yah Ah H Ah Ah Tengo que llegar al local Oh No puedo dejarlo sin ella. Tengo que volver y encontrarla. ¡Eso es más como eso! ¡Suscríbete y listo para celebrar! ¡Ahora tengo mi cartera! ¡Dios mío! Tendrá que avanzar, pues. ¿Suscríbete? ¡Jejeje! ¡Ruigo! ¡Vamos! 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 follow the butterfly to find your next steps I think she wants me to follow her gotta get going this is better than Spearer you still here? we better hurry! maritime bay awaits us! I know it's this way right? it sure is but the bridge is broken we could recycle it with our unicorn powers unicycling magic but I don't remember where I left my tools they shouldn't be far could you help me find them? I'm on it I'm on it great two more to go hay que buscar piecitas press this button to shake the tree don't forget to pick the goodies perfect just one more yeah we're missing the tree time to take them back to Izzy ¡Ew! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, sony! ¡Estás un salvador! Ahora puedes uniciar cualquier vez que encuentras las tablas como estas. ¡Gracias por la ayuda! ¡Estoy todavía comprando esta cosa magica! ¡Pres a este botón cuando encuentras una tabla de uniciar para uniciar! ¡Gracias! ¡Pres a este botón! ¡Pres a este botón! ¡Pres a este botón! ¡Ahí estás! ¡Estoy buscando todo por ti! ¡Eres el único que hay! ¿Hay que hacer? ¿Hay que hacer qué? Para entrenar tus habilidades de Shepard. La nueva tradición de Maritime Bay Day, ¡The Bunny Herding Classic! ¡Do I have to? ¡Ugh! ¡I kinda feel bad for the bunnies! ¡The bunnies love it! ¡They tell me all the time! ¡See? ¡Ok, then! ¡What do I have to do? ¡Well, some bunnies kept hopping away to Main Street! ¡Three bunnies are still missing! ¡They couldn't have gone far! ¡I need you to catch them for me, will ya? ¡They'll hop away from you! ¡Chase them all the way back here! ¡You got it! ¡On my way! ¡The bunnies will hop away from you! ¡Chase them and lead them back to me! Pues sí, el juego se ve bien. Aparte es para niños, así que no esperes tampoco. ¡Hey, wey! ¡Tengo 40 años! Y no, o sea... O sea, si mi hija juega esto, pues está bien, ¿no? O sea, está bien para un chiquito, wey. ¿De cuántos? ¿Ocho años, nueve años? ¿Para que se distraiga? Y más si eres fan del... De este dibujo, ¿no? O sea, tampoco lo compares con Doom. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué juego hacia esto, ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sweet! ¡Sweet! Este tutorial también, así que vamos a ver. ¡Faltos un conejín! ¡Gracias! Ahora hay que buscar zanahorias Acá tengo tus zanahorias, ¿sabes? Acá están, mira Falta una zanahoria ¡Gracias! ¡Gracias! Estos zanahorias no van a hurt themselves, sonny ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos hacer una herda de las herdes, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! ¿Verdad? Bienvenidos al bootcamp oficial de la herdingera competición El objetivo es simple Herder las herdes, en las puertas El más bonis que escuchas, el más alto es el escenario Y mirad, la postura de la herida va a cambiar de tamaño ¿Estás listo para escuchar algunos bonis? ¡Sí! ¡Verdad! ¡Ahora de bonis! 3... 2... 1... ¡Vamos! Agarrando cuyes también ¡Experto, eh! Este es arte, este es cine, este es gaming Ah, se esconden los desgraciados, mira Ah, se esconden los desgraciados, mira 4... 2... 1... 2... 2... Uh, desgraciados Se fueron por acá Ay, gota Ya, cholo Espérame, espérame Qué bueno Son huevadas Mira los ponios Ay, gota ¿Cuántos conejos tengo que chapar acá? Oh, bien Güey, ya Ya me harté de juntar conejos, güey Oh, ya acabó el tiempo Desbloqueamos No muy duro, sonny No muy duro de nada Este año puede ser en realidad competitivo Great! Main Street, here we go! Yes! Well, after I move all those boxes out... Should we help him? No, I put them here and I'll take them back. I think he's okay. He's so good at it. Welcome to Main Street, part of the Maritime Bay, Phillies. Uh, welcome, everypony! Do you want to see a fabulous spectacle? Uh, sure. Yes, we do. Then you can't miss the Pip Pip Parade! Pip Pip Parade! The whole town will be there. Yes, we'll be there to support you. I can bring lots of glitter! And I, I wrote this really catchy song, super fresh! And the hook goes... Sure, I'll be there, just a bit. Perfect! See you all there, Phillies! I'll be around crafting decorations. See ya! And I'll be standing guard at Town Park's entrance. dish one goes... Okay, you can see the ponies together. Unfortunately, there are a total... You can get a 1936 stars. You're on motivate streets. Wow! See! You will Пред25en that you would confess each other. Can you distint them? de ponis, ¿cómo estarías? Como Randy Marche, sopar, ¿no? Así igualito. Sentado en una silla y ya tú sabes, ¿no? Mira, tiene la ponitienda acá. Bueno, este este juego es tan heterosexual que está haciendo el bigote. Dios. Pero bueno, voy a dejarlo hasta acá porque porque no sé, siento que quiero irme a una marcha. Bueno, este fue mi pequeño pony. Espero que les haya gustado. La verdad, a mí me gustó. Si fuese niño, pues sí lo jugaría y si fuese, pues ese tipo de persona que notan los ponis también. Así que bájenlo, juéguenlo y nos vemos. Dios. Me quiero bañar con agua fría. Gracias. Ja, ja, ja. 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 Gracias.